Un paciente allí ha recibido el tratamiento y el tratamiento es de primera. Truenan empleados y pacientes del hospital psiquiátrico ante insistencia de AMSCA de que todo está bien en la institución. Que lo vayan a matar ahí en el hospital, ese es el miedo mío. Lo peor que me ha pasado en la vida después de la muerte de mi padre ha sido haber sido ingresada en ese hospital. Es la odisea de una maestra que viaja todas las madrugadas desde Ceiba para ir a dar clases a Culebra. Es más fácil salir corriendo y decir me voy, que me transfieran o algo, pero en realidad hay mucha necesidad. Llega a las 5 y 30 de la mañana y se queda durmiendo en el salón en lo que el timbre suena a las 8. Ella, la única maestra de educación especial en la escuela para todos los grados. Esto y más lo pasamos por los rayos X. También hablamos esta noche, más adelante de... Usted recuerda COI, ¿verdad? El COI de Ricardo Rosselló, pues ahora Wanda Vásquez tiene su COI, su empresa de publicidad. Y además el desayuno del DMO que costó 6.500 pesos. Tenemos la factura y los documentos de cuánta gente fue y por qué costa tanto. Pendiente. Pero esta noche tenemos que regresar al hospital psiquiátrico de Río Piedras. Lo tenemos que hacer porque... La enorme cantidad de pacientes, de ex-pacientes, de empleados, de ex-empleados que se comunicaron con nosotros hasta ver nuestra investigación sobre lo que ocurre en el hospital donde cualquiera de nosotros en un momento de salud mental terminaremos. Más aún porque el grave problema de salud mental que existe en Puerto Rico exige que tengamos una institución de primera, una verdadera institución donde de verdad la gente que vaya con asuntos mentales pueda salir y tener una vida plena, como se supone que pueda ocurrir. La cantidad de empleados que habló con nosotros es importante que planteemos que muchos de ellos hablaron fuera de cámara. No estuvieron dispuestos en cámara por razones obvias. Pero esta noche va a estar una persona aquí con nosotros. Que de hecho, tenemos que decir que es muy valiente al venir aquí y hablar de lo que vivió, lo que vio y además de eso, las recomendaciones que se han hecho y que no pasa nada. Para eso están ellos ahí, le están pagando para que los cuiden, no para que los maltraten. Es el llanto de una madre lleno de impotencia y desesperación. Hace tres semanas, su hijo estaba recluido en el hospital psiquiátrico de Río Piedras. Asegura que estando allí, comenzó a presentar problemas respiratorios y síntomas de un serio cuadro clínico. Con cuatro costillas rotas, el pulmón sangrándole. Y que no lo dejan solo allí tirado, no, no, eso le dieron a mi hija, no. Doña Carmen Rodríguez alega desconocer qué fue lo que le ocurrió a su hijo, Roberto, porque aún el psiquiátrico no le informa las razones para que él se encuentre en ese estado, en una habitación del centro médico de Río Piedras. No han dado información de ninguna clase, ellos están en un silencio. Yo sé que no va a quedar bien, porque con ese sangrado que él tuvo tan grande, todavía está en el hospital. Eso fue, que sé, una caída, o fue que le dieron como con una tabla, porque así aún dicen ellos, eso es grande. Si no fuera por ustedes que sacan, porque salen por nosotros, por defender todas esas personas que están maltratando, que va a ser de nosotros, entonces, será como en la cárcel que lo están matando y después nadie fue. Al igual que este caso, desde que destapamos las alegadas irregularidades en el hospital psiquiátrico, nos han llovido decenas de mensajes en las redes sociales y llamadas de personas que aseguran haber sido pacientes o haber tenido familiares en esa institución, todas confirman el cuadro dantesco que se vive detrás de las paredes del único hospital psiquiátrico del gobierno. La falta de personal, hacinamiento, falta de medicamentos, ausencia de terapias y talleres para pacientes, la falta de ropa de cama, la falta de vestimenta para los pacientes y efectos para aseo personal, son solo algunos de los señalamientos que nos hicieron empleados del hospital y expacientes. Lo peor que me ha pasado en la vida después de la muerte de mi padre ha sido haber sido ingresada en ese hospital. Desde que entré hasta que salí, yo me bebía las lágrimas porque el trato cruel de los enfermeros, la facilidad de el hacinamiento. Entré ahí por una depresión, estaba cuerda, totalmente cuerda, y aún así ellos me trataban como si yo fuera un perro. Estuvieron allí día y noche, viendo cómo pasaba el tiempo, sin darme nada. En un mes que estuve recluida, solamente una vez me sacaron al patio. Cuando entré a sala de emergencia, empezaron a atraer y atraer y atraer, hasta llegar al punto de poner las camas en el piso, ponerlos tirados en el piso como si fueran perros. O sea, llegaste a ver personas durmiendo en el piso. Durmiendo en el piso. Los medicamentos no me dieron los que son, que salí básicamente igual que como entré, o peor, por esa vivencia tan horripilante que allí se vivió. Salí peor porque salí traumatizada y todo el que me conoce ha escuchado las historias tan tétricas. Era algo totalmente horrible. El psiquiátrico de Río Piedras opera bajo ASMCA. Precisamente, la administradora de esa agencia desmintió las denuncias que se hicieron contra el hospital y catalogó sus servicios como de primera. Por la que va un paciente allí a recibir tratamiento. Y el tratamiento es de primera y así ha sido validado por la Joint Commission, de la cual gozamos de la acreditación completa por la Joint Commission, y también ha sido validada por la procuradora del paciente. Estas expresiones cayeron como balde de agua fría a los empleados, expacientes y familiares que aseguran todo lo contrario. Una de nuestras fuentes desmintió a la jefa de ASMCA y de paso denunció una cacería de brujas contra el personal del hospital luego de nuestra investigación. Ella verdaderamente está enajenada por completo de nuestra institución. Allí hay muchas necesidades en el referente. Hay falta de medicamentos, falta de personalidad. En este tiempo que ella ha estado administrando ASMCA ha sido peor. Nosotros consideramos que esta, si no es la peor, es una de las peores administraciones que tenemos en nuestra institución. Debido al reportaje que ustedes sacaron, pues es que ellos ahora, es que están trayendo materiales, se ve más movimiento del personal administrativo en la institución. Hasta cierto punto están como en una cacería de brujas porque están buscando quiénes fueron las personas que filtraron ese tipo de información. No sabemos de muchas cosas adicionales, y de hecho esta noche está una persona que valientemente se atrevió a venir aquí. Debo decirles que habían otras personas confirmadas y que cancelaron en el último minuto, incluyendo a la Unión Obrera, que de hecho tenemos aquí su comunicado, pero como queremos hacerle unas cuantas preguntas a la gente de la Unión, entre ellas, por ejemplo, cuando hablamos de que los aires acondicionados estaban dañados la semana pasada, Tatiana, qué casualidad que los arreglaron, ¿verdad?, para cuando, unos cuantos, para nuestra investigación. Y de esas cosas, ¿verdad?, y hablamos de hacinamiento, y by the way todavía quedan unas áreas sin aire, y otras áreas que simplemente no funcionan porque el aire no existe, no hay. Además de unos salones que habilitaron adicionales, que, ¿verdad?, nuestra investigación sale, y de repente se arregla unos salones que estaban no habilitados. Y en cuanto a los matres, llegaron recientemente, se nos dice, hace como tres semanas llegaron nuevos. Nuevos, sí, pero el problema es que el tipo de matres que compran, pues tienen un sistema que son sumamente calurosos, y los muchachos, las personas de pacientes que están allí, se los sacan y duermen dentro del matre, y les quitan la parte de plástico por el extremo calor que existe, porque hay áreas que no tienen aire acondicionado en este hospital. Ok, Tatiana Ortiz Ramírez, la cantidad de mensajes que hemos recibido de personas que han vivido allí, la cantidad de empleados que nos cuentan situaciones irregulares, en específico esta mujer que tú entrevistaste, ¿qué fue?, le dieron un tubazo, agredieron a este paciente, ¿se cayó?, ¿qué fue lo que pasó? Doña Carmen Acudeón de nosotros, pues porque todavía hace tres semanas, desde hace tres semanas que su hijo, pues está hospitalizado, ella no sabe el por qué, ellos le alegan, el doctor le alega que fue con un tubo, o que fue una caída, pero nadie de la administración le ha dicho, o le ha presentado un informe de por qué fue, y esto es bien importante, no es hasta que la trabajadora social de Roberto lo visita, que se da cuenta que él tenía problemas respiratorios, o sea, nadie de la institución, según se nos alega a nosotros, se dio cuenta del cuadro clínico que él presentaba, que terminó siendo en esto. ¿Cuántas costillas tenía rotas? Cuatro costillas rotas. ¿Y nadie se dio cuenta? Una laceración de pulmón, no. ¿Nadie se dio cuenta? No. Su trabajadora social, lo que se nos dice a nosotros, es cuando lo va a visitar, ella se da cuenta. No sé si Susan Roy quiere que eso es normal, ¿verdad?, que no se den cuenta de que tienen un paciente con cuatro costillas rotas, y que tiene problemas respiratorios, y que tiene un pulmón perforado. No sé, quizás la directora de Asunca piensa que eso es normal, ¿verdad?, porque ella dice que ahí todo está bien, que la gente de la Junta y todos fueron. ¿Qué más, Tatiana? Así es, Talí, como mencionaste y como mencioné, en el reportaje han sido decenas las personas que nos han escrito a través de las redes sociales, llamadas, correos electrónicos, y yo quiero presentarles varios de ellos, y esto es bien importante, Jay, de todos los que yo he leído, todos validan los señalamientos presentados. No hay ni uno solo que alguna persona nos diga, mira, no, eso es falso, todos validan los señalamientos presentados. Por ejemplo, este correo electrónico en el que esta persona lo que establece es, yo estuve recluido en el hospital psiquiátrico de Río Piedras a finales del mes de marzo de este año, cuando vi su programa el pasado martes, pude ver todas las situaciones que yo pasé cuando estuve recluido en el hospital psiquiátrico, todo lo que informaron los demás pacientes, yo lo viví en carne propia, no había agua para beber, solamente nos daban agua cuando nos daban los medicamentos para tomarlos. Me da un segundo, porque la semana pasada puntualizamos esto, y recuerden que muchos de los medicamentos que toman estos pacientes dan sed, o sea, de inmediato, y dan una sed incontrolable. Y por eso es que el asunto del agua es tan importante, y se les da agua solamente en el momento de tomar medicamentos, y después tienen que esperar horas para volver a poder tomar agua, y estamos hablando de medicamentos que provocan una sed bastante sustancial. Y eso hay que entenderlo, porque estamos hablando de pacientes psiquiátricos que están allí. De hecho, hay una persona que nos escribe que se le da en el mismo vaso que se le dan los medicamentos, que es un vaso pequeño, que ahí es que se le da el agua. Esta otra persona, esta persona alega que no había reglas ni supervisión, las pertenencias personales te las cogían, como por ejemplo zapatos, camisas, medias, esto también lo denunciamos, y hasta la frisa que uno lleva para dormir. En fin, él denuncia todo lo que presentamos en la semana pasada en nuestros reportajes, él valida. También tenemos otros de las redes sociales, y quiero tocar este, y quiero que hablemos de este en particular, porque esto es una persona que nos escribe que hizo su práctica de enfermería en este hospital en el año 2016 y 2017. Y mira lo que ella escribe, los pacientes carecen de ropa, como dicen, en la sala de emergencia los pacientes estaban en el suelo, en matriz, porque había muchos, la sala sin aire, el calor es insoportable, y eso aumenta la irritabilidad de los pacientes. Tienen a muchos pacientes con diferentes condiciones juntos, dándoles las mismas terapias, que a la larga no hacen nada, porque a una persona con depresión no le puedes dar lo mismo que a un esquizofrénico, para mí no es un hospital psiquiátrico, todo lo que la directora dice es mentira, no se les da calidad en nada. También tenemos otro, puedo seguir mostrándote, los pacientes siempre se quejan de tener mucha calor y de ser tratados muy mal, en lo personal es una manera muy injusta de ver cómo tratamos a las personas con trastornos mentales, que no tienen culpa de padecerlos, y que muchas veces no tienen control sobre ello. Cuando les dan los medicamentos, lo que utilizan, lo que te mencioné, para darle es el agua en un vaso pequeño, en el mismo que se colocan las pastillas, y esa poco de agua no da para poder tomar tantas pastillas. Todo lo que dice la encargada del hospital, son mentiras, porque los que trabajamos allí, esto fue una empleada, sabemos que son condiciones inhumanas, que nadie merece, y mucho menos merecen ser tratados, como animales, por los supuestos profesionales que están allí para ayudarlos. Este otro establece, esto es serio, si los familiares no están pendientes, no se enteran de lo desagradable y horroroso que es estar en ese lugar, y no porque estén mentalmente mal de salud, sino porque en ese lugar se creen que ese paciente que va por la ayuda que necesita es un animal y no es así, etc. Sigue contándonos y dándonos su opinión sobre lo presentado. La Unión Obrera nos dijo que venía, confirmó que venía, y después nos envió un comunicado. Nosotros tenemos unas cuantas preguntas para hacerles, y por eso pues realmente queremos y nos llegue información de que hay empleados muy molestos porque la Unión no saca la cara por los empleados. Yo quisiera hacer unas cuantas preguntas a la gente de la Unión Obrera para que nos diga sus impresiones sobre este asunto. Y qué bueno que nos reconocen que la semana pasada se le daban unas cuantas cosas luego de esta investigación, qué bueno saberlo. De hecho nos han llegado confidencias sobre ya varias investigaciones que hay en curso, así que no podemos mencionar quién en particular, pero sí sabemos que ya hay varias investigaciones en curso. Debemos decir, y yo creo que esto es bien importante, que hace falta gente valiente, como la persona que vamos a entrevistar ahora, que también vaya a la procuradora del paciente para que la procuradora tenga que obligatoriamente hacer algo. Porque también tenemos un problema, y es que en Puerto Rico, gracias a T. Nortiz Ramírez, mucha gente nos habla a nosotros, pero teme de lo que ocurre. Y teme porque es obvio, ¿no? En Puerto Rico se toma represalias contra quienes se atreven a hablar, contra la gente valiente. Y francamente, yo tengo que decirle, me dicen señor director, ¿a dónde me muevo? Porque sé que por cuestiones de luz... Ok, perfecto, estamos bien aquí. Esta persona con quien vamos a hablar fue empleado, ya no es empleado, así que Susan Roy no tiene que hacer ninguna redada contra esta persona porque ella no está allí. Pero nos va a decir lo que él vivió como empleado allí. Y debo decir que este es el hospital que puede terminar usted, puedo terminar yo, porque todos podemos en un momento pasar por una condición mental. Igual que puedo pasar por una condición cardíaca, igual que puedo pasar por una condición de asma pulmonar, pudiera ocurrir que cualquiera de nosotros en un momento, en una situación de necesidad de salud mental, termine el hospital psiquiátrico del pueblo de Puerto Rico, de Río Piedras. Por tanto, así de importante es. Yo quiero preguntarle a usted, cuyo nombre no vamos a mencionar obviamente, primero, ¿qué lo motiva a estar aquí? Los alegatos que hicieron los compañeros y pacientes es muy cierto. Es una injusticia lo que se vive en contra del enfermero que trabaja allí y mucho más injusto en contra de los pacientes. Yo quisiera preguntarle específicamente qué cosas usted vio como persona que trabajó allí y lo vivió en carne propia. Trabajé en todas las salas del hospital psiquiátrico, en especial COE, que es la emergencia de varones, que es donde llegan los pacientes de la calle, llegan psicóticos, en todos los apoyos, como dice uno, y en una sala de 20 pacientes se metían 60, 65 personas. Dormían en el piso. Rompían el mate porque esa la COE tenía aire y el frío, pues, rompían el mate para meterse dentro del mate. Muchas veces no había ropa y estaban tres y cuatro días con la misma ropa. Llegaban por la noche y si era viernes no tenían alimento sábado ni domingo. Aparte del buen corazón de muchos enfermeros que se compraba el pan y se les brindaba, se llamaba a otra sala, se les sobraba una bandeja para poderle dar a esos pacientes. ¿Y en cuanto a los medicamentos? ¿Hay o no hay medicamentos? Porque la denuncia más común que recibíamos de personas era que se les daba el mismo tratamiento a pacientes psicóticos como a pacientes depresivos que evidentemente no usan el mismo tipo de medicamento ni la misma condición. Hay medicamentos. Si llegas un viernes, obviamente la farmacia estaba cerrada. Se te daba lo que había en el momento. O sea, que procure, si voy a tener un caso mental, procure que no me ocurra viernes. Ni sábado, ni domingo. Que sea de lunes a jueves. Tremendo. Más o menos. Wow. ¿Qué le diría usted a la gobernadora? Le digo esto, director, yo sé que se supone que esto vaya ya mismo, pero una de las cosas que nos dijo Susanne Roy, que es la directora o administradora de Asunca, fue que la gobernadora había ido allí y que la Junta de Control Fiscal había ido allí y que todo estaba bien. Pero nosotros tenemos otra información. Queremos, vean esto, vean esto. Y con el apoyo de la gobernadora y la secretaria de la gobernación para hacer justicia al hospital, que nunca se le ha hecho. Esa es la realidad. Así que estamos trabajando arduamente con eso. Ya lo ha entendido, lo han visitado. Y la Junta de Control Fiscal también logramos el mes pasado, estuvieron con nosotros, visitándonos en el hospital. Nosotros quisiéramos saber a quién en específico se refiere Susanne Roy, porque desde la fortaleza nos han confirmado que la gobernadora no ha estado de visita allí. y quisiéramos saber también, en cuanto se lo voy, que nos dijeron que ella sí lo visitó. Fue el primero de octubre y en cuanto a la Junta de Control Fiscal nos dicen que tampoco han estado en el hospital de Río Piedras. Pero que sí han ido al hospital de psiquiatría forense de Ponce. Pero que al de Azumca aquí en Río Piedras, hospital psiquiátrico, no han ido. Así que me gustaría saber a quién se refiere, cuándo, cómo y dónde, de verdad, estas personas fueron. Y me gustaría saber qué consejo usted le daría a Susanne Roy, porque de nuevo, ella no llegó allí y todos los problemas los pudo resolver. También, en mi opinión, mi problema con Susanne Roy ahora mismo es que trata de tapar el cielo con la mano. ¿Qué usted le diría a ella? Deberían reestructurar el hospital psiquiátrico completo. Tanto el personal con mejor preparación, la infraestructura debe arreglarse porque se sufre de calor. En casi la mayoría de la sala el calor es en verano intenso y para los pacientes más todavía. Sistema de fuentes de agua, los pacientes necesitan recreación, los cuales no reciben mucha recreación. gracias, gracias por atreverte. Nosotros hubiéramos querido que las otras personas nos habían dicho que iban a estar aquí esta noche, estuvieran, para que nuevamente se sepa que esto no es una cuestión de una ni dos personas, pero desgraciadamente nos cancelaron muchos de ellos hoy. Gracias por tú mantenerte y venir aquí. Quédate ahí por favor ahí sentado, ¿ok? No te me muevas. Bueno, vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com Queremos saber tu opinión sobre la posible candidatura La posible candidatura de Ricardo y o Beatriz Rosselló ¿Se deben postular? Ella se debe postular Que se postulen ambos Que no se postule ninguno de los dos Debe postularse él, ella, los dos o ninguno Ve a telemundopr.com Queremos saber tu opinión sobre la posibilidad de la aspiración a algún puesto político de Ricardo y o Beatriz Rosselló en el 2020 Ve a telemundopr.com y participa. Bueno, imagínate tener un trabajo donde te levantas a las tres y media de la mañana y regresas a tu casa aproximadamente a las seis de la tarde Eso lo hace todos los días una maestra Eso no es todo Tiene que coger una lancha en Ceiba para llegar a su trabajo en Culebra y dice que lo seguirá haciendo hasta que el cuerpo aguante El reloj marca las cuatro y media de la madrugada en el terminal de lanchas hacia las islas de Vieques y Culebra No es un lunes cualquiera para nuestro equipo de investigación pero lo es para estas personas que como todos los días llegan al terminal antes de que salga el sol Son trabajadores y su lugar de trabajo está en Culebra Laboran en el sector turístico de la islita o en el área de la construcción Menos esta mujer Ella es maestra en la única escuela pública que hay en Culebra Esta ha sido la rutina diaria de Marina de la Madrid desde que en agosto empezó a trabajar en el municipio Esta mexicana está casada con un puertorriqueño Lleva cinco años en Puerto Rico La acompañamos en su travesía desde Ceiba hacia Culebra El viaje durará aproximadamente una hora Esta madrugada no hubo problemas con la lancha como suele suceder constantemente con el pobre servicio de la ATM Es más fácil salir corriendo y decir me voy que me transfieran o algo pero en realidad hay mucha necesidad La lancha llega al terminal de Culebra poco antes de las seis de la mañana El timbre en la escuela no sonará hasta las ocho ¿Y qué hace Marina mientras tanto? Dieron unos un matrecito donde me puedo acostar un ratito en lo que inician las clases La ventaja de este baño que es muy muy amplio aquí está el baño y aquí tengo como esta área disponible pero por lo menos que hago pongo aquí pongo la almohada que me dieron me dieron eso también lo que hago es que pongo aquí y al menos me acuesto un ratito como en lo que se hace el tiempo para uno ponchar me acuesto pongo la alarma que es la ventaja que yo tengo como empleada que los compañeros y la directora han sido como muy amables conmigo Todo este traje en diario cobra más significado si le añadimos que Marina es la única maestra de educación especial en una isla en donde casi una tercera parte de los estudiantes pertenecen a ese programa Tenemos una población grande de estudiantes con necesidades especiales hago la aclaración me refiero al programa de educación especial contamos con una sola maestra para asistir a todos los niveles entiéndase desde kinder hasta cuarto año Yo como maestra de educación especial me preocupo mucho por los estudiantes de que si tienen que ir a evaluaciones no es como estar en la grande y decir mi hijo necesita ser evaluado en tal cosa pues ya yo saco la cita voy todo queda como cerca aquí para que una persona vaya a sus citas para evaluaciones reavaluaciones recomendaciones psicopedagógicas es una travesía si yo lo hago si mi travesía es difícil siendo yo sola adulta sola imagínate hacer esa travesía con niñas y más con niños de educación especial que les pueda ser difícil el ambiente Culebra es un paraíso cuya escuela parece sacada de un libro de fantasía todos la conocen como la escuela ecológica su nombre se debe a que debía operar con energía renovable pero no es hasta ahora que se hará realidad gracias a un acuerdo con la Cruz Roja no olvidemos que en época de huracanes la escuela también es un refugio la realidad es que está construida como para tener 800 estudiantes y nuestra matrícula es de 130 así que el presupuesto que el departamento de educación nos otorga es basado en los 130 estudiantes y para mantenerla es un poco puesta arriba y es que como todo en este lugar poco a poco parece estar quedando en el olvido del gobierno central en San Juan por cierto los residentes toman con escepticismo la reciente visita de la gobernadora ya han visto pasar otros gobernantes y a muchos legisladores hasta ahora todo ha quedado en palabras la situación que está pasando a nivel isla con educación especial nos está afectando a nosotros un poco más que el resto de la isla porque nosotros tenemos la situación que los especialistas terapistas se les hace un poco complicado llegar hasta Culebra esto provoca que estos estudiantes que realmente necesitan unos servicios que por ley está estipulado unos servicios de terapia ocupacional unos servicios de terapia psicológica que pueden causar unos retrocesos en su desarrollo es bien difícil ver que se nos va de las manos un año se nos va de las manos cinco meses y el estudiante todavía no recibe el servicio y lo que nos contestan es que los especialistas no quieren llegar acá por el momento la mayoría está tomando solamente terapia del habla falta la terapia ocupacional falta la terapia psicológica que desde que yo llegué no se les ha dado por la misma razón de la transportación los servicios psicológicos y que necesita la comunidad y te voy a hablar de la comunidad escolar son muy diluidos uno que venga una vez a la semana en un caso de emergencia a quien recurrimos no hay servicios sociales en la isla como tú ayudas mandando al papá que vaya en medio de una crisis que coja la lancha terminada su jornada del día Marina regresará a su hogar en Ceiba pero ni se crea que cuando toca el timbre a las 3 ella llega al terminar a montarse en una lancha para acabar de completar su odisea diaria la próxima sale a las 5 de la tarde en mi casa estoy ya a las 6 y media de la tarde porque el ferry sale a las 5 de Culebra hay uno que sale a las 3 que sería super padre que si hiciera un ajuste en vez de salir a las 3 porque somos muchos empleados que tienen ese horario hasta las 3 de la tarde que sería muy bueno para nosotros que se lo movieran un poco de hora mientras el gobierno siga siendo incapaz de resolver el pésimo transporte marítimo Culebra seguirá condenada a padecer todos los problemas que enfrenta como el de educación especial algo que Marina sabe muy bien yo estoy dispuesta ahora si como decimos en México hasta que el cuerpo aguante a seguir yendo y aportando en lo que es la educación bueno nuestra investigadora Ana Valeria Iturbe quiero preguntarte algo porque yo sé que tú te lo vives y sé que te cuando tú la entrevistas como tú ves o sea esta mexicana que está aquí en Puerto Rico dándole las clases a los niños de educación especial como tú lo sientes como tú lo ves pues Jay yo lo veo como algo es una rutina titánica la que lleva esta mujer que no ella es de aquí porque es una hija adoptiva de Puerto Rico sin embargo es fuerte para ella ella se levanta a las 4 de la mañana para estar bueno antes a las 3 de la mañana y ella está despierta para llegar al terminar a las 4 y pico a las 4 y 45 sale la lancha llegar a la escuela y no es hasta las 6 y media de la tarde que ella logra llegar a su casa ¿y cuánto le pagan de diferencial por hacer todo eso? el departamento de educación si les da bueno por hacer eso se les da un estipendio por maestros hostis la grande ir a trabajar en culebra no obstante pues por un trabajo como ese 10 mil pesos mensuales eso no eso no pasa si porque es que el trabajo ese es un trabajo francamente que es indispensable es un servicio esencial no se le debería estar pagando con un maestro normal ni un estipendio de 500 dólares al mes ni de 200 dólares al mes estamos hablando de un trabajo que probablemente Puerto Rico debería estar pagando 5 o 6 mil dólares por ese tipo de trabajo me gustaría y por si acaso hay asesores por aquí en Puerto Rico ya mismo les enseño uno los hijos talentosos que cobran 9 mil pesos mensuales y tú dices mano esta es una heroína esto es un héroe esta mujer por dar clases en culebra vean todo lo que hace Ana Valeria las otras clases y los otros maestros ¿hay suficientes? ya resolvieron en un momento que nos estaban dando 4 clases correcto a inicios de este semestre no estaban todos los maestros en culebra pero ya eso está prácticamente regulado actualmente solo está faltando una maestra o maestro para los niveles de cuarto y quinto grado así que esos grupos los tienen juntitos cogiendo clases de 20 maestros que son en culebra solamente 9 de ellos son residentes así que los restantes 11 muchos han tenido que alquilar en la isla para no tener que llevar la vida que tiene Marina así que con el sueldo de un maestro eso es fuerte es muy difícil para eso no hay dinero muchas gracias Ana Valeria en breve te voy a decir más información pero quiero que vayas ahora a telemundopr.com y me digas debe correr Ricky debe correr Bea debe correr los dos o que no corra ninguno los dos para el 2020 favoreces una candidatura de Ricardo y o Beatriz Rosselló de telemundopr.com me gustaría saber tu opinión sobre esto pero antes por mi trabajo yo tengo que estar conectado al internet todo el tiempo todo el tiempo hasta en el carro la nueva tecnología de AT&T bueno John Paul Vallenilla una de las cosas que hemos estado investigando es este asunto de que presuntamente se gastó el DMO DMO es la gente que hace la publicidad de turismo fuera de Puerto Rico o sea los anuncios que usted ve de ver a Puerto Rico discover Puerto Rico fuera de Puerto Rico eso lo hace el DMO esa gente tiene 25 millones de dólares que sacan de un impuesto para eso y se alegó que se gastaron 6500 pesos en un desayuno para 17 personas básicamente se gastaron aquí está el recibo de los 6591 dólares que se gastaron entre un valet parking unas actividades una fue el 19 de noviembre del 2018 y otra fue el 20 de noviembre que se hicieron esas actividades el 19 de noviembre fueron para 18 personas valet parking y también un light dinner un light dinner entre valet parking y light dinner 420 por el valet parking 467 por el light dinner eso fueron para 18 personas después de otra actividad el 30 que es un desayuno o sea que los 6500 incluye el desayuno para 18 personas el light dinner el valet parking para 18 personas y además de eso lo que vas a decir ahora y además de eso incluye que eso sería acá lo ves el valet parking 450 25 dólares por persona eran 18 personas el light dinner en noviembre 19 467 25 por persona 26 y el desayuno continental de noviembre 20 ese es el que nos preocupaba porque era un gasto de 6 mil de 5 mil 673 dólares y no decía para la cantidad de personas que era pero nos dijeron hoy que era para 10 cuando yo vi la factura y dije pero espérate está hablando de 300 billetes 350 pesos por persona porque si eran 17 personas exactamente ahora dice el DMO que realmente no eran 17 personas para el desayuno continental fueron ¿cuánta gente? ellos dicen que el desayuno continental fueron para 250 personas que asistieron al industry update que son miembros de la industria turística hoteleros dueños de restaurantes operadores de excursiones y estudiantes de turismo entre otros que asistieron a ese desayuno lo que nos da pero esto no estaba detallado en la factura 22.70 por persona eso no estaba detallado en la factura eso nos lo dijo tanto el DMO como nos envió las facturas detalladas aquí está 250 personas para un montón de personas ¿verdad? ese continental breakfast y entonces sale básicamente además del impuesto etcétera etcétera ahí es donde salen 6 mil y pico de dólares o sea que estamos hablando de una actividad que fue para 18 personas un día y para 250 personas otro día y en total son 6 mil 500 dólares 6 mil 591 dólares en total aclarado el asunto ok vamos a estar pendiente el DMO porque que cosas no que después de que sale el escándalo ay espérate déjame arreglar que la factura bueno la factura era de 250 personas me parece si hubieran aclarado eso esta mañana temprano pues no hubiera habido mayores repercusiones porque 250 personas 6 mil dólares es un gasto de 22 dólares por desayuno en un hotel eso es un número razonable no 350 pesos por persona como parecía bueno muchas gracias John Paul Vallenilla buenas noches bueno vea telemundopr.com regresamos ustedes recordarán la gobernadora había dicho que no sabía nada de información de la cancelación de cruceros en Puerto Rico la compañera Nuria Sebasco sacó la información de que la renuncia al director interior de puertos by the way se había dado anteriormente y no ahora recientemente y también sacó a relucir una carta explicando y esto escúchenlo bien que esto de que los puertos estaban o los cruceros estaban cancelando su estadía en Puerto Rico para el 2022 no para el 2021 2021-2022 o sea no para el 2020-2021 no para el año que viene sino para el otro Nuria Sebasco sacó la información de que esto se le había comunicado a la gobernadora quien dijo que no que no sabía nada que esto era nuevo para ella estaba que ya lo sabía y además que la renuncia del director de puertos también fue hace tiempo a principios de noviembre no ahora es importante que se sepa porque hay una inconsistencia hoy el compañero Luis Davila Colón publica de nuevo la carta que deja claro lo que se ha dicho la reducción sustancial de tránsito de home port para Puerto Rico a partir de mayo 2021 que es un privatizador seleccionado que dicho privatizador va a subir costos y que todo el gobierno no contesta a pedidos de reuniones chequense esta parte que me pareció a mí simplemente increíble una carta publicada hoy por primera hora el presidente Royal Caribbean Michael Bailey reveló que ha hecho múltiples gestiones para comunicarse y obtener reuniones con puertos pero son ignorados o sea que la gobernadora le ha estado diciendo a Puerto Rico que ella quiere reunirse con la gente Royal Caribbean para que no se lleven sus cruceros a otro sitio mientras que la gente Royal Caribbean dice pero si nosotros estamos tratando reuniones con usted ustedes nos ignoran no nos ha dado tiempo para la investigación sobre nuestro asunto o el asunto de la agencia de publicidad del gobierno pero próximamente vamos a estar tocando el tema en nuestras investigaciones y en mis redes sociales jfonsekpr regresamos 179 personas participaron en nuestra pregunta encuesta esta noche los números están en pantalla favorece una candidatura Ricardo y o Beatriz Rosselló en el 2020 2% dice que sí él 1% dice que sí ella 4% dicen que sí ambos es decir 7% de la gente opina que deben postularse que ninguno de los 2 93% déjeme decirle algo con 7% del electorado si corren por acumulación salen que conste ¿verdad? así que por si acaso por acumulación propuesto en la Cámara o el Senado con 7% del electorado que los busque salen electos que quede claro eso ah buenas noches los próximos de noticias